3 2 3 4 4 5 6 7 10 10 12 12 13 y 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